hola amigos de youtube el día de hoy tenemos esta bocina de 15 pulgadas que no se escucha vamos a ver la falla conectamos el equipo ella encendió cargando encendemos vamos a cambiar la radio está en bluetooth vamos a cambiarle a radio ahí tenemos el radio subimos todo el volumen no se escucha nada y esta es la falla que presenta no se escucha nada en nuestra bocina entonces vamos a desarmarla y vamos a ver cómo la podemos reparar pagamos desconectamos ah ah dicen que esta bocina solamente se dejó de escuchar no dio otra falla solamente se perdió el audio vamos a desconectarle la bocina el twitter un n ün y la batería ah 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 a Entonces ya tenemos fuera nuestra placa, yo sospecho que son los potenciómetros los que dejó de funcionar, pero si falló el amplificador de audio ya vamos a tener un problema ahí, entonces vamos a checar primero el potenciómetro. Bueno tenemos nuestro multímetro, lo vamos a poner, es un potenciómetro de, no alcanzo a ver la serigrafía, pero generalmente son de 50 kilo ohms, entonces vamos a poner una escala de 200 kilos en nuestro multímetro. Encendemos, entonces lo conectamos con los caimanes, hice 25, le bajamos el volumen, llega a 0, empezamos a subir el volumen, nos da 25. Entonces vamos a conectar la otra pata, aquí, aquí no nos da nada, estamos moviendo el volumen, y no marca nada. Entonces vamos a probar extremo con extremo. Movemos nuestro volumen, y no marca nada. Entonces vamos a checar de cuántos kilos es el potenciómetro, porque aquí ya nos empezó a dar una falla. Entonces vamos a desarmarlo. Vamos a desarmarlo. Ya llegó el tortillero con su escándalo, ni modo. Hay que seguir grabando. 25 kilos, marcó 25 kilos, pero generalmente debería ser de 50, y que yo sepa no hay potenciómetros de 25 kilos, entonces se va a decir uno de 20, pero ahorita checamos con la serigrafía del potenciómetro. Entonces, sí, también tenemos que quitar de la auxiliar. Aquí nos falta quitar un tornillo. Entonces, el del volumen, que es este, dice 50 kilos. Vamos a volverlo a probar. Entonces, donde nos dio, fue aquí. Entonces, encendemos. Ahí nos marca cero. Pasamos a subir, y nada más llega hasta 25. Bajamos, empieza a bajar la escala. Entonces, aquí. Aquí no, no marca nada. Entonces, vamos a ver dónde van estas pistas. Vamos a cambiarle las puntas. Vamos a cambiarle las puntas. Entonces, ahora lo ponemos en continuidad. Ahí está, entonces. Vamos a ver. ¿Qué pasó con este? Ahí tenemos continuidad. En la pata del centro. Aquí tenemos. Aquí está cargando un capacitor. Entonces, nos falta continuidad en una pata. Bueno, entonces, vamos a desoldar nuestro potenciómetro. Y vamos a ver si esa es nuestra falla. Entonces, en lo que calienta el cautín, ahorita regresamos. Bueno, en lo que calienta el cautín, aquí tengo un potenciómetro de 50 kilómetros. Entonces, vamos a probarlo. Vamos a ver cómo está funcionando este potenciómetro. Entonces, separamos esto de aquí. Le volvemos a poner las puntas de caimán. Escala de 50 kilos. Entonces, conectamos el extremo y el centro. Ahí tenemos 41 kilos. Giramos. Empieza a bajar la escala. Giramos hacia el otro lado. Y ahí nos da 44 kilos. Vamos a cambiar el extremo al otro extremo. Ahí tenemos cero. Y empieza a trabajar a la inversa. Entonces, este potenciómetro está bueno. Entonces, probablemente es el potenciómetro. Vamos a ver. Esperemos que no sea el amplificador. Porque si no, va a salir muy claro. Entonces, tenemos que desoldar este potenciómetro. Aquí le voy a realizar un pequeño corte. Y luego volvemos a soldar. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí, sí, vamos a trabajar ahí. Entonces, vamos a ver. Ya calentó el cautín. Le ponemos un poco de soldadura. Retiramos el alambre. Ahí está. Entonces, ahora sí viene el óvulo. Aquí. Ahí se ve. Entonces. Vamos a aplicar un poco de flux. Flux, 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 flux. ¿Y mi flux? Ya, ya. Ya sé dónde lo dejé. Porque tenemos este, pero este. Este, ahorita no lo vamos a ocupar. Aquí está, flux. Aplicamos flux. Ahora aplicamos soldadura. A los tres pines del conector. Ahora sí. Vamos a retirar la soldadura. Ahora. Ahí está. Salió limpiecito el potenciómetro. Entonces, vamos a colocar el nuevo. Entonces, le volamos para empezar. Esta pata que trae. Porque si no, no va a entrar en el hueco. Entonces. Metemos. Vamos a soldar. Y vamos a probar. Ah, pero necesitamos soldar. Nuestro alambre. Porque si no, va a meter ruido. Entonces. Soldamos. Soldamos. El chasis del potenciómetro. Ahí está. Entonces, ahora sí. La prueba de fuego. Vamos a ver qué tal funciona. Si es que funciona. Sí. 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 Entonces, metemos. Colocamos tuerca. Para que no se mueva. Y también vamos a colocar esta. Nada más para asegurar ahorita. Entonces, bajamos todos los volúmenes. Ahí está. Vamos a ver. Qué tal nos va. La batería. Como no carga. Entonces, ahorita no la vamos a conectar. Este va aquí. Este va acá. Y nos falta un cable. ¿Qué es este? Este va. ¿Dónde va? Ah, sí, bueno. Entonces, a ver. No alcanzo a ver. Ahí está. Lo colocamos. Ahí está. Entonces, vamos a conectarlo. Ahí está. Encendemos. Subimos un poco el volumen. Ahí está. Ya sonó el Bluetooth. Vamos a conectar el radio. Y ahí está. Así de fácil fue la reparación de esta bocina. Nada más falta ver si el cliente quiere que se le cambie la batería. Entonces, si les ha servido el video de algo, suscríbanse al canal, denle like, compártanlo en sus redes sociales y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.